Sofía Vintimilla, vamos contigo, ella está en el barrio Osorio. Los moradores, los vecinos solicitan a las autoridades la extensión de los horarios de la nueva línea de bus que fue aprobada por el municipio de Quito. ¿Cuál es el problema que tienen, Sofía? Buenos días, adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Bueno, a partir del 2 de enero, este barrio comenzó a tener el servicio de transporte público, pero únicamente en la mañana y en la noche. Su petición ahora es que esas unidades y ese flujo de transporte público que llega al barrio se incremente, puesto que ellos no solamente salen de sus casas en la mañana y vuelven en la noche, sino también hay actividades que se realizan durante el día y ustedes van a ver, porque vamos a mostrar en imágenes cómo estamos tan arriba que obviamente las cuestas y las pendientes son complicadas y por eso necesitan el traslado para llegar a vías principales como la primera aquí, que es la avenida Occidental. De allí la importancia y porque están todos aquí reunidos con carteles y consignas exigiendo primero se incrementen las líneas de buses, como les digo. Sin embargo, el otro problema que tienen es que obviamente a partir del 2 de enero que empezaron estas líneas de buses a subir a este lugar, los barrios de abajo que quedan casi en las inmediaciones del occidental tienen conflicto, por eso han muchas veces destrozado las paradas, han tapado las paradas, con el fin de que no traigan acá el bus de transporte público. Vamos a hablar entonces con uno de los representantes para que nos comente. Sabemos que los barrios de aledaños, como manifiesto, han mandado ya oficios inclusive al municipio para decir que las líneas, por favor, no suban y no pasen por sus barrios. Muchísimas gracias por venir acá a nuestro barrio porque esa es la manera más normal de hacer territorio. Es verdad, nosotros tenemos línea de buses, pero lamentablemente los señores del Pinar Alto están obstaculizando el servicio nuestro. Debo empezar reconociendo que la Constitución nos ampara para tener los servicios públicos y de hecho el servicio de transporte es uno de ellos. Nosotros somos un barrio que hemos sido marginados por más de 20 años. Este servicio lo pedimos hace 20 años y nadie nos hacía caso. Por eso quiero agradecerle al señor alcalde por haber cumplido su palabra. Mire, él pide una ciudad inclusiva. Lo más lógico es que bajemos 50 personas en un bus a la parada del metro y no bajemos 20, 30 autos porque lo único que vamos a hacer es caotizar el tráfico de Quito. ¿Cuánto tiempo ustedes demoraron en solicitudes para que llegue el bus de transporte público a este lugar? Nosotros empezamos hace 20 años y los vecinos del Pinar Alto siempre se opusieron. Es más, cuando quisimos adoquinar las calles de aquí ellos se opusieron. Y ahora que están los distintivos de paradas de buses en los barrios de abajo, ¿qué es lo que sucede? ¿Están bien esas paradas o ya están obstaculizadas? Todo esto fue en un estudio que se hizo el 30 de septiembre. Hay una resolución de la Secretaría de Movilidad que a partir del 30 de octubre los buses. Todo está legal. Las personas del GOM vinieron a pintar la semana pasada y fueron agredidos por las personas del Pinar Alto manifestando que jamás pasarán los buses por el Pinar. Si los de arriba quieren buses, que pasen por el cielo. Esos parqueaderos son para los nietos de ellos de los fines de semana. ¿Cuántas personas se benefician con los buses que pasan por aquí y llegan hasta las avenidas como el Occidental? Nosotros somos alrededor de 1.500, 2.000 personas que usamos el servicio y por eso también queremos de una vez solicitar. Porque mire, como nos marginan, solo nos dan bus dos horas en la mañana y dos horas en la noche. Solicitamos al señor alcalde, al señor Secretario de Movilidad, nos dé una extensión durante todo el día la frecuencia. Porque como usted bien lo decía, los vecinos salimos todo el día y llegamos todo el día. Y nosotros queremos que la conexión sea al metro para poder bajar mucho más el tráfico de la ciudad. Esta solicitud de incrementar el número de unidades en otros horarios ya la presentaron al alcalde. No la hemos presentado aún porque como usted ve estamos recién nuevos y ya los señores del Pinar Alto nos están haciendo problemas. Tal es así que pusieron plástico negro en las paradas. Tal es así que nos han dicho que van a pintar de negro las paradas. En tanto, desde el 2 de enero hasta la fecha, ¿ustedes han podido utilizar el transporte con normalidad en esas paradas pese a que están obstaculizadas para el bus? Sí, hemos podido utilizar, lamentablemente, solo tenemos problemas con la cooperativa de taxis FAS Pinar Alto, que no permite que los buses se estacionen en la Manuel Valdivieso y Occidental, no nos permite. Entonces, hacemos también una chequeada de ese tema para que venga la agencia municipal de transporte y nos ayude con la parada de buses del Occidental. Muchas gracias. Bueno, aquí está muy clara la exposición por parte de los moradores aquí del barrio Osorio. Como ellos dicen, sí, efectivamente es un derecho el transporte público y es insólito. Como este tipo de paradas que también se encuentran en la parte de abajo en varios barrios, como les decía, o varios sectores de la parte de abajo, estén obstaculizadas y Gato nos va a acompañar. Ah, creo que tenemos problemas con la señal. Sin embargo, son señales de tránsito iguales que cualquier otra y han sido ya tapadas, obstaculizadas. Las líneas marcadas en la calzada también abajo, al parecer, muchas ya se han limpiado del sitio. Y esto también podría dificultar a toda la comunidad, inclusive al bus, para saber con seguridad dónde puede dejar a los moradores y dónde no está permitido parar, inclusive para que no hayan accidentes. De eso debe permanecer como han puesto las autoridades y esta solicitud de que se incrementen el número de unidades, no solamente durante la mañana y la noche, sino durante todo el día. Es una petición que se debe tomar en cuenta. Son más de mil personas las que a diario tienen que trasladarse y caminar grandes pendientes hasta la avenida occidental. Esa es la información. Nosotros, de todas maneras, vamos a acudir a los barrios de abajo para hablar con los moradores y exponer también sus inquietudes y cuál es su forma de pensar y por qué, según lo que dice la comunidad, habrían dañado estas paradas. Roberto.